también por su canal de YouTube. Agradecerle a mucha gente que nos llama, que nos da también su punto de vista, lo que es siempre una buena señal. La tenemos en línea a Marcela Romina Vallejo, una gran trabajadora social, una gran militante también, porque le ha tocado hacer frente a una tarea en una capital que, desde luego, siempre capital ha sido un ámbito territorial muy requerido por la militancia y le ha tocado con distinta suerte a muchos candidatos que me tocó conocer y, por supuesto, me gustaría saludarla. Y ella también tiene la virtud de defender, que están tan de moda, la violencia de género. Y creo que eso también tiene ella también su punto de vista, pero fundamentalmente quiero decir que hay que estar muy atento a eso porque todos creen que eso termina, pero uno ve la crónica diaria en los distintos medios, no solamente locales sino nacionales, de cosas que pasan en el tema de la violencia. Muy buenas tardes, Romina Castro Espinoza te saluda. ¿Cómo va? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos ahí en la radio y buenas tardes a la audiencia especialmente, que es bueno que nos está escuchando. Claro que sí. Gracias, Romina. Bueno, llegamos a hacer el mes de diciembre y ya estamos despidiendo nosotros al año 2023 y creo que, en tu caso, seguís trabajando, pero básicamente creo que te ha tocado un año de mucha actividad, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, estamos en un momento bastante complicado, bastante complicado, pero bueno, sí, por la parte de haber trabajado este año, que ha sido un año electoral, lo venimos trabajando desde el principio de año y, bueno, ya estamos al final, nos parece increíble que haya pasado tan rápido, un año, sí, bastante, bastante, la verdad que con muchas cosas nuevas, sorprendentes, la verdad que nos ha sorprendido, en la parte política, en mi caso me ha tocado la parte de militancia, militancia de territorio, que la hemos hecho, bueno, fui candidata y, bueno, la verdad que hemos tenido una tarea muy intensa, muy abocada a la gente, al pueblo, a la gente realmente que necesita y en un momento difícil, ¿no?, del país donde hemos tenido que tomar decisiones, hemos tenido que decidir, este, yo creo que siempre hemos tenido claro qué es lo que se votaba, qué es lo que se estaba eligiendo y también tener claro que cuando la gente elige, se respeta el voto del pueblo, ¿no? Claro. Eso es lo principal que hemos, que siempre hemos apuntado y hemos trabajado. Hemos trabajado con, del lado de mi, de mi parte, de la parte nuestra, ¿no?, nos hemos abocado mucho en el sector de la mujer, a la defensa de los derechos de la mujer, hemos estado trabajando, como todos saben, y en todas las entrevistas que me han hecho, le hemos hecho mención con María Eugenia Raberta, en lo cual hemos apoyado también a Patricia Burlitz, ¿no?, esto lo saben, hemos acompañado a Gonzalo, bueno, y a todo este equipo que se ha estado formando, ¿no?, y como decías también, sí, ¿querés preguntarme algo? No, quería subrayar, ¿no?, este año que lo marcás como difícil, coincidiendo contigo, y, bueno, y podré también preguntarte que hemos llegado a una situación tan, tan difícil que hemos cambiado los valores económicos de un año con otro, pero acá ha sido el minuto a minuto, donde las amas de casa, las mujeres como vos, que están siempre conectadas con la realidad, bueno, encuentran una situación que arrastra una economía que de nada, que nada es floreciente, al contrario, estamos, estamos, como dicen en la calle, estamos en el horno, como el servicio meteorológico que nos da una temperatura tremenda a la de ayer, ¿no? Tal cual, tal cual, realmente, y creo que, bueno, justamente, es ahora donde nosotros tenemos que tomar conciencia y ponernos en este, tomar conciencia no solamente las amas de casa y nosotras que somos las mujeres que llevamos al frente una, digamos, una familia y que estemos más cercana de la realidad, de ir al supermercado todos los días, este, nos sorprende que no hay precios, están los precios liberados, lo cual me parece una locura, ¿no? Pero yo sí tengo algo muy claro, creo que como mamá, como mamá de casa y como mujer y como todos los que sabemos la situación del país, lo que estamos viviendo, este, también es cierto que si nosotros vamos a pedir, ¿no?, la solidaridad a las, a los empresarios, a los, a la gente que más se enriquece en estas épocas de crisis, ¿no?, las grandes cadenas, porque no estoy hablando de los pequeños productores ni los productores de acá que nosotros les compramos, no, no, estamos hablando de las grandes empresas, las grandes cadenas, ¿no? Este, si vamos a pedir solidaridad por esa parte al pueblo, no lo vamos a conseguir, eso lo somos conscientes. Nosotros tenemos que tratar de, de ver cómo, cuál es la forma de, de salir en estos momentos tan golpeados económicamente, ¿no? Claro. Yo creo que la forma que nosotros encontramos desde un lugar de, de cómo llevar la economía es este, no consumir lo que esto lo hemos hablado, lo hablamos a diario, ¿no? Consumir lo justo y necesario. No tenemos que consumir más de lo que, de lo que se necesita porque si no hay es donde generamos esa, generamos que ellos sigan remarcando, aumenten los precios y, y bueno, así hacemos una bola de, de, mientras más se compra, más se aumenta, ¿no? Es como que se aumenta la, 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 la inflación. No soy economista, ¿no? Pero sí, uno, eh, como que estamos alimentando el, el, el negocio de ellos. Eh, nosotros hemos visto algo muy real, eh, y te digo de que no podemos pedir solidaridad a alguien que nunca pensaba en la gente, en el pueblo, eh, en nosotros, ¿no? Eh, cuando lo vimos muy claro en los, en la época de pandemia, que necesitábamos justamente ahí, que sean solidarios con la gente, con, en un, en un momento tan difícil que estuvimos pasando, donde hubo, donde, eh, fue como el, eh, tema de, de salud, que se necesitaba el, te doy un ejemplo, ¿no? Para que veamos a quién vamos a pedir que seamos solidarios. Eh, necesitábamos alcohol, eh, alcohol, alcohol, alcohol en gel, ¿y qué es lo primero? Que aumentaron fue el alcohol en gel, el alcohol, lo, 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 lo fundamental. Entonces, eh, ahí nos dimos cuenta que el, eh, el egoísmo, ¿no? Claro. Este, entonces, si en estos tiempos vamos a pedir solidaridad a los grandes empresarios, a las grandes cadenas, a eso, eh, no, estamos muertos, como vos decís, estamos en el horno. Eh, es complicado. Y no es un mensaje que, eh, creo que va a salir de nosotros esta solución. Eh, acá tiene que dar un mensaje grande al presidente. Él es el que tiene que poner los ojos. Acá va, sí. Claro. Y estaba pensando también, eh, Marcela, que, este, esto que estás describiendo, bueno, forma parte de, de una tarea de todas las mujeres que han trabajado, que le ha tocado trabajar con, con Gonzalo Campos en la campaña. Sí, sí. Y que naturalmente, eh, han tomado conocimiento debidamente, que, bueno, eso en esa etapa, pero como consecuencia de las medidas económicas, la gente la está pasando con alguna dificultad, ¿no? No, sí, eso es todo, total. Creo que, este, las medidas económicas no, eh, no han favorecido para nada, no han sido, este, no son tomadas como medidas que a nosotros no nos van a favorecer para nada, y tampoco creo que son medidas que se han, este, que se han expuesto en una, en una campaña. A mí me parece que acá, eh, se hablaba mucho de la casta, la casta, pero me parece que los, los que nos estamos perjudicando somos la, la, la clase media, eh, la gente más vulnerable, porque está bien, se aumentaron el doble las, las guaches, eh, pero bueno, no, no se puede vivir, o sea, no, los, los precios, eh, no puede ser que una, vamos al supermercado ayer con un precio y ahora es el doble. O sea, esto no, no, no ayuda nada, ¿en qué vamos a terminar? O sea, esto es como que se ve, se ve, eh, cuál iba a ser el fin. Entonces, eh, necesitamos un mensaje inmediato y una solución. Siempre nosotros hablamos como mujer, como pueblo, como ciudadano, en algo inmediato, ¿no? Y que necesitamos soluciones inmediatas. Yo creo que lo menos que se ha hecho en estos tiempos es eso, es dar siempre como una, como una tibieza, ¿no? O como una lentitud en lo, en las gestiones, en las gestiones y en lo, en, en los cargos también, en los cargos también, que los que han asumido los cargos, este, está bien. Ha habido una época de transición para ponerse al tanto de todo. Y al tiempo que estamos ya se deberían haber tomado varias decisiones en las cuales no se lo, no se ha hecho, no se ha hecho efectivo. Entonces, este, creo que todo tiene, tiene que ver. La colaboración es solamente de, a ver, nosotros hemos elegido un gobierno y ellos deben responder. Y ahora quienes deben responder son los que están en los, están ocupando los cargos públicos, los cargos que, que, los que están en función. Yo creo que ellos deben, deben responder. Entonces, este, bueno, que se den a conocer, este, a estas alturas ya deben estar todos. Entonces, este, bueno, necesitamos una respuesta. Está bien, el país ha estado en llamas, lo han recibido en llamas, pero no podemos estarlo pagando nosotros. O sea, no, no creo que seamos nosotros los que tengamos que, que sufrir, este, se han sacado los subsidios. Nosotros que tenemos que estar, eh, eh, sacrificando a nos, le digo, y lo, y lo, y lo, el empresariado, las grandes empresas, ¿qué hacen? O sea, que, 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 que se les, eh, a ellos que, eh, que, a ver, yo lo que no me, lo que me cuesta entender, ¿no? Este, porque se venía, se venía un candidato que supuestamente nos iba a salvar, ¿no? Nos iba, no a salvar, porque sabemos que no nos va a salvar, y que íbamos así, pero sí al menos tener un respiro y una esperanza. Y yo creo que eso no hay nada, y lo vemos en la, en la gente, eh, lo vemos en, en las medidas que se han tomado, eh, lo vemos en, en el día a día, en el que es imposible de ir a comprar, eh, no sé, no sé, no sé, qué, 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 qué es lo que se pretende. Yo creo que es una, una incapacidad, ¿no? De, una inmadurez en, en muchas tomas de decisiones y una irresponsabilidad a la hora de, de actuar. Y todos sabemos que cuando a la gente le falta el pan en la mesa, este, eh, eh, ahí ya es algo, ya estamos hablando de, de algo muy grave. No puede ser también, eh, la, las vacas, la carne, el precio que esté, las vacas son nuestras. Las vacas, ah, no las importamos. Las vacas, los animales son, son de acá. El pasto donde se alimentan es, es, es nuestro, es de acá. O sea, no, 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 sí. Sí, no, sí, la verdad que desde ese punto de vista tenés toda la razón. Eh, Romina, eh, te deseamos lo mejor para el veinte, veinticuatro, y por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieras visitarnos, vos sabés dónde queda la radio, así que. Bueno, sí, sí, yo sé que tengo que ir, tengo, tengo, tengo una deuda con usted, no la he olvidado. Claro que estos tiempos, así, en, en, a fines de, a fines de año, siempre se nos, se nos aceleran un poco. Sí, sí, sí. Con el colegio, los chicos, y bueno, vos sabés que tenemos esas responsabilidades, ¿no? de andar en todo. Quiero agradecer, un agradecimiento general a toda la gente que nos ha acompañado en este tiempo de campaña, eh, a Gonzalo, a María Eugenia Reberta, eh, que como mujer también, ha sido una gran referente para nosotros, eh, también a todos, a toda la gente, en realidad, que nos ha estado ayudando cuando hemos hecho territorio, eh, que ha creído en nosotros. A vos, Carlos, especialmente, que siempre nos ha sido tan sensible, tan empático, y nos has dado un espacio para poder expresarnos, y expresar nuestro sentir, nuestro, nuestra ideología, nuestro pensamiento, y la libertad para decir lo que realmente estamos viviendo. Claro. Y bueno, así que ahora, por supuesto, que deseamos que sea lo mejor para todos los argentinos, para el pueblo, que esto no se agudice, que encontremos rápido una solución, y bueno, que sea lo mejor dentro de todo lo que estamos pasando, este, que podamos salir de esto pronto. Y deseamos, eh, bueno, que muchas cosas no hay que, no podemos hablar porque todavía estamos ahí, en la vera, pero sí, eh, por supuesto que esperamos que, que salgamos pronto, y, y bueno, eh, tener al menos un mensaje esperanzador de, 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 de nuestro presidente, y de nuestros gobernantes, y siempre, bueno, vamos a estar del lado, del lado de ellos, para apoyar, para que esto salga adelante, y seguir trabajando, como siempre lo hemos hecho. Claro. Con la gente, y para la gente, y del lado de la gente, sobre todo de la gente más vulnerable, que es la que más necesita, y más necesita atención. Y la gente, sobre todo, vos mencionaste la parte de violencia, también lo seguimos trabajando, que es muy importante, y estamos también abocados a eso, que, eso es otro tema también, que, en otro momento, lo podemos ampliar, si, si es posible. Sí, cómo no. Cómo no. Que es lo que estamos trabajando. Muchas gracias. Así que bueno. Y hasta cualquier momento, Romina. Igualmente, te deseo una, bueno, te deseo una, bueno, te deseo una feliz Navidad, que pase una feliz Nochebuena, los mejores deseos para todos, y un abrazo grande para, para toda la audiencia, y para la gente de la radio, que siempre he sido muy amable. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Igualmente, Romina. Bueno, gracias, Carlos. Igualmente para vos. Que tengas una buena tarde. 14 horas 5 minutos, Tony, nos estamos retirando. Esto ha sido todo por hoy. Romina, Marcela Vallejo, es una referente política, porque ha trabajado fuertemente, digamos, integrando la agrupación de Armando Gonzalo Campos. Nuestro co-conductor, que, bueno, está preparándose para una tarea importante, que seguramente después, cuando venga por acá, nos la va a informar, ¿eh? Y como último título, el gobierno...